Los 6 mejores perfumes de Shakira que debes probar. El perfume Scalpers de Club es una fragancia excelente para los hombres que quieren sentirse seguros y elegantes. Esta es una fragancia amaderada con notas de bergamota, cedro y pachulí que me encanta por su aroma fresco y agradable. La botella de 75 ml con vaporizador es perfecta para llevar a cualquier parte y aplicar en cualquier momento. Personalmente, encuentro que dura bastante y recibo muchos elogios cuando lo uso. Recomiendo encarecidamente Scalpers de Club como un gran regalo para cualquier hombre que busque una fragancia de calidad. Este perfume de Gloria Vanderbilt es simplemente increíble. El aroma floral te lleva a un paseo por la ciudad de Nueva York en primavera. La botella en forma de torre es elegante y fácil de usar con su pulverizador. Además, una sola aplicación dura por horas, lo que hace que el producto sea una excelente inversión. Recibo muchos cumplidos cuando uso este perfume, y siempre me siento más segura de mí misma cuando lo llevo. Definitivamente lo recomiendo a todas las amantes de la belleza y la moda. Hola. Hoy quiero compartir mi experiencia con el Eft de Halloween de 50 ml. Esta fragancia es única y perfecta para la temporada de otoño. Tiene una mezcla de notas cálidas y frutales que lo hace ideal para usar durante el día y la noche. Además, su presentación es muy elegante y práctica para llevar en la bolsa o el bolso. Desde que lo probé, se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos. Lo recomiendo ampliamente para todos aquellos que buscan un aroma diferente y duradero. He quedado encantada con el Aquolina Pink Sugar Agua de Colonia. Tiene un aroma dulce y seductor que dura todo el día. Adoro cómo se mezclan los olores de la vainilla, el caramelo y el algodón de azúcar. Además, el envase es perfecto para llevarlo en el bolso y aplicarlo en cualquier momento. Su fijación es muy buena, no necesitas reaplicarlo constantemente. Lo recomendaría a cualquier mujer que quiera sentirse dulce, sensual y femenina. Estoy absolutamente enamorada de Gloria Vanderbilt Minuita con acento grave New York Etc Spray 100ml. Su fragancia floral y frutal es elegante, refinada y perfecta para cualquier ocasión. Me encanta llevarlo cuando salgo por la noche, porque siento que me hace sentir sexy y confiada. La botella también es hermosa, un verdadero toque de glamour en mi tocador. Definitivamente recomendaría este perfume para cualquier mujer que busque una fragancia sofisticada y duradera. Compré el set Instituto Español de Perfume Mujer Rosas Blancas y estoy encantada. La fragancia es deliciosa, fresca y dura mucho tiempo en la piel. La crema hidratante y el gel de ducha son suaves, y dejan la piel hidratada y con una aroma increíble. Además, el tamaño de los productos es perfecto para viajar o llevar en tu bolso. Sin duda es un set completo, y a un precio asequible que recomendaría a cualquiera que busque una fragancia floral fresca para el día a día. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.